Yo que me había acostumbrado a perder en el amor Hoy he vuelto a reír porque encontré mi salvación Porque reconstruiré sobre las ruinas del ayer Y mil montañas forjaré de alegría por tu ensoñación Porque reconstruiré sobre las ruinas del ayer Y mil montañas forjaré de alegría por tu ensoñación Y sigo con la frente en alto afrontando los malos tiempos Y sigo con la frente en alto afrontando los malos tiempos Siento vivir un mundo nuevo en cada verso que te canto En cada verso que te canto siento vivir un mundo nuevo Para el galeno más distinguido en Valledupar El doctor Walter Arias Almenares Y desde el año 3 Y sigo con la frente en alto afrontando los malos tiempos Como aquel niño que inocentemente descuñó El nido de la paloma que hasta su hogar llegó Así a veces yo herí tus sentimientos sin saber Hoy que te aprendí a conocer un nido haré para los dos Así a veces yo herí tus sentimientos sin saber Hoy que te aprendí a conocer un nido haré para los dos Oye el Guatapurí cantando al bajar de la serranía Oye el Guatapurí cantando al bajar de la serranía Así mi vida te estoy dando Dicha de mi melancolía Dicha de mi melancolía Así mi vida te estoy dando Grandes amigos Augusto Ariza y Pachín Escalona